Este artículo fue publicado en el Semanario Collier el 19 de febrero de 1901. La idea de comunicarse con los habitantes de otros mundos es antigua, pero durante siglos se ha considerado meramente como el sueño de un poeta, irrealizable para siempre. Y con la invención y la perfección del telescopio y el conocimiento cada vez mayor de los cielos, su dominio sobre nuestra imaginación se ha incrementado, y los logros científicos durante la última parte del siglo XIX, junto con el desarrollo de la tendencia hacia el ideal de la naturaleza de Goethe, lo han intensificado hasta tal punto que parece destinado a convertirse en la idea dominante del siglo que acaba de comenzar. El deseo de saber algo de nuestro prójimo en las inmensas profundidades del espacio no brota de una curiosidad ociosa ni de una sed de conocimiento, sino de una causa más profunda, y es un sentimiento firmemente arraigado en el corazón de todo ser humano capaz de pensar al mismo tiempo. ¿De dónde entonces viene? ¿Quién sabe? ¿Quién puede asignar límites a la sutileza de las influencias de la naturaleza? Quizá si pudiéramos percibir claramente todo el intrincado mecanismo del glorioso espectáculo que continuamente se desarrolla ante nosotros, y pudiéramos también rastrear ese deseo hasta su lejano origen, podríamos encontrarlo en las vibraciones dolorosas de la Tierra cuando fue separada de su Padre Celestial. Pero en esta era de la razón no es sorprendente encontrar personas que se burlen del solo pensamiento de efectuar comunicación con un planeta. En primer lugar, se argumenta que solo hay una pequeña probabilidad de que otros planetas estén habitados. Este argumento nunca me ha atraído. En el Sistema Solar parece haber solo dos planetas, Venus y Marte, capaces de sustentar vida como la nuestra. Pero eso no significa que no pueda haber en todos ellos otras formas de vida. Los procesos químicos pueden mantenerse sin la ayuda del oxígeno, y sigue siendo una cuestión si los procesos químicos son absolutamente necesarios para el sustento de los seres organizados. Mi idea es que el desarrollo de la vida debe conducir a formas de existencia que sean posibles sin alimento y que no estén encadenadas por las limitaciones consiguientes. ¿Por qué un ser vivo no podría ser capaz de obtener toda la energía que necesita para el desempeño de sus funciones vitales del medio ambiente, en lugar de consumir alimentos y transformar mediante un proceso complicado la energía de las combinaciones químicas en energía vital? Si hubiera tales seres en uno de los planetas, no deberíamos saber casi nada sobre ellos. Tampoco es necesario ir tan lejos en nuestras suposiciones, ya que fácilmente podemos concebir que en la medida en que la atmósfera disminuye en densidad, la humedad desaparece y el planeta se congela, la vida orgánica también podría sufrir modificaciones correspondientes, conduciendo finalmente a formas que nosotros consideramos que son imposibles de acuerdo a nuestras ideas actuales de la vida. Admitiré de buena gana, por supuesto, que si ocurriera una catástrofe repentina de cualquier tipo, todos los procesos de la vida podrían detenerse. Pero si el cambio por grande que sea fuera gradual y ocupara edades, de modo que los resultados finales pudieran ser inteligentemente previstos, no puedo dejar de pensar que los seres racionales todavía encontrarían medios de existencia. Se adaptarían a su entorno en constante cambio. Así que creo que es muy posible que en un planeta helado, como se supone que es nuestra luna, los seres inteligentes todavía puedan morar en su interior, si no en su superficie. Luego se afirma, que está más allá del poder y el ingenio humanos, transmitir señales a las distancias casi inconcebibles de 50 o 100 millones de millas. Este podría haber sido un argumento válido anteriormente. Ahora no es así. La mayoría de los que están entusiasmados con el tema de la comunicación interplanetaria han depositado su fe en el rayo de luz como el mejor medio posible de tal comunicación. Cierto, las ondas de luz, debido a su inmensa rapidez de sucesión, pueden penetrar el espacio más fácilmente que las ondas menos rápidas, pero una simple consideración mostrará que por medio de ellas se produce un intercambio de señales entre esta Tierra y sus compañeros en el sistema solar. Al menos ahora, imposible. A modo de ilustración, supongamos que una milla cuadrada de la superficie terrestre, el área más pequeña que posiblemente podría estar al alcance de la mejor visión telescópica de otros mundos, estuviera cubierta con lámparas incandescentes, empaquetadas muy juntas para formar cuando se ilumina una hoja continua de luz. Se requeriría no menos de 100 millones de caballos de fuerza para encender esta área de lámparas, y esto es muchas veces la cantidad de fuerza motriz que ahora está al servicio del hombre en todo el mundo. Pero con los medios novedosos propuestos por mí mismo, puedo demostrar fácilmente que con un gasto que no exceda los 2.000 caballos de fuerza, se pueden transmitir señales a un planeta como Marte con tanta exactitud y certeza como ahora enviamos mensajes por cable de Nueva York a Filadelfia. Estos medios son el resultado de un experimento prolongado y una mejora gradual. Hace unos 10 años reconocí el hecho de que para transportar corrientes eléctricas a distancia no era necesario emplear un cable de retorno, pero que cualquier cantidad de energía podía transmitirse usando un solo cable. Ilustré este principio con numerosos experimentos que, en ese momento, suscitaron considerable atención entre los hombres de ciencia. Estando esto prácticamente demostrado, mi siguiente paso fue utilizar la Tierra misma como medio para conducir las corrientes, prescindiendo así de alambres y todos los demás conductores artificiales. Así fui llevado al desarrollo de un sistema de transmisión de energía y de telegrafía sin el uso de cables que describí en 1893. Las dificultades que encontré al principio en la transmisión de corrientes a través de la Tierra fueron enormes. En ese momento sólo tenía a mano aparatos ordinarios que encontré ineficaces y concentré mi atención inmediatamente en perfeccionar máquinas para este propósito especial. Este trabajo me llevó varios años, pero finalmente vencí todas las dificultades y logré producir una máquina que, para explicar su funcionamiento en un lenguaje sencillo, se asemejaba a una bomba en su acción, extrayendo electricidad de la Tierra y llevándola de regreso a la misma en una tasa enorme, creando así ondas o perturbaciones que, extendiéndose a través de la Tierra como a través de un cable, podrían ser detectadas a grandes distancias por circuitos receptores cuidadosamente sincronizados. De esa manera, pude transmitir a distancia no sólo efectos débiles con fines de señalización, sino también cantidades considerables de energía, y los descubrimientos posteriores que hice me convencieron de que finalmente lograré transmitir energía sin cables con fines industriales, con gran economía y a cualquier distancia, por grande que sea. Para desarrollar aún más estos inventos, fui a Colorado, donde continué mis investigaciones en estas y otras líneas, una de las cuales en particular ahora considero de mayor importancia que la transmisión de energía sin cables. Construí un laboratorio en el barrio de Pikes Peak. Las condiciones en el aire puro de las montañas de Colorado resultaron extremadamente favorables para mis experimentos, y los resultados fueron muy gratificantes para mí. Descubrí que no sólo podía realizar más trabajo, física y mentalmente, que en Nueva York, sino que los efectos y cambios eléctricos se percibían más fácil y claramente. Hace unos años era virtualmente imposible producir chispas eléctricas de 20 o 30 pies de largo, pero yo saqué algunas de más de 100 pies de largo y sin dificultad. El aparato de acción había medido unos pocos cientos de caballos de fuerza y produje movimientos eléctricos de 110.000 caballos de fuerza. Previo a esto, sólo se obtuvieron presiones eléctricas insignificantes, mientras que ha alcanzado los 50 millones de voltios. Las ilustraciones adjuntas, con sus títulos descriptivos, tomadas de un artículo que escribí para la revista Century titulado El problema del aumento de la energía humana, pueden servir para transmitir una idea de los resultados que obtuve en las direcciones indicadas. Muchas personas en mi propia profesión se han maravillado de ellos y me han preguntado qué estoy tratando de hacer. Pero no está lejos el momento en que los resultados prácticos de mis trabajos serán presentados ante el mundo y su influencia se sentirá en todas partes. Una de las consecuencias inmediatas será la transmisión de mensajes sin cables por mar o tierra a una distancia inmensa. Ya he demostrado mediante pruebas cruciales la viabilidad de señalar con mi sistema desde uno a cualquier otro punto del globo, no importa cuán remoto sea, y pronto convertiré a los incrédulos. Tengo todas las razones para felicitarme de que a lo largo de estos experimentos, muchos de los cuales fueron extremadamente delicados, peligrosos y peligrosos, ni yo ni ninguno de mis asistentes sufrimos daño alguno. Al trabajar con estas poderosas oscilaciones eléctricas se producen a veces los fenómenos más extraordinarios. Debido a alguna interferencia de las oscilaciones, verdaderas bolas de fuego pueden saltar a una gran distancia y si alguien estuviera dentro o cerca de su camino sería destruido instantáneamente. Una máquina como la que he usado podría matar fácilmente en un instante a trescientas mil personas. Observé que la tensión sobre mis asistentes era reveladora y algunos de ellos no podían soportar la extrema tensión de los nervios, pero esos peligros ahora están completamente superados y la operativa de tal aparato, por poderoso que sea, no implica riesgo alguno. Mientras mejoraba mis máquinas para la producción de acciones eléctricas intensas, también perfeccionaba los medios para observar efectos débiles. Uno de los resultados más interesantes y también de gran importancia práctica fue el desarrollo de ciertos artilugios para indicar a una distancia de muchos cientos de millas una tormenta que se aproximaba, su dirección, velocidad y distancia recorrida. Es probable que estos aparatos sean valiosos en futuras observaciones y estudios meteorológicos y se prestarán particularmente a muchos usos navales. Fue al llevar a cabo este trabajo cuando por primera vez descubrí esos efectos misteriosos que han suscitado un interés tan inusual. Había perfeccionado el aparato al que me refería hasta ahora que desde mi laboratorio en las montañas de Colorado podía sentir el pulso del globo por así decirlo, notando cada cambio eléctrico que ocurría dentro de un radio de mil cien millas. Nunca podré olvidar las primeras sensaciones que experimenté cuando me di cuenta de que había observado algo que posiblemente tendría consecuencias incalculables para la humanidad. Me sentí como si estuviera presente en el nacimiento de un nuevo conocimiento o la revelación de una gran verdad. Incluso ahora a veces puedo recordar vívidamente el incidente y ver mi aparato como si estuviera realmente frente a mí. Mis primeras observaciones me aterrorizaron positivamente, pues había en ellas algo misterioso, por no decir sobrenatural, y yo estaba solo en mi laboratorio por la noche. Pero en aquel momento la idea de que esas perturbaciones fueran señales controladas inteligentemente aún no se me había pasado por la cabeza. Los cambios que noté se estaban produciendo periódicamente y con una sugerencia tan clara de número y orden que no se podían atribuir a ninguna causa entonces conocida por mí. Estaba familiarizado, por supuesto, con las perturbaciones eléctricas producidas por el sol, las auroras boreales y las corrientes de la tierra, y estaba tan seguro como podía estar de que esas variaciones no se debían a ninguna de esas causas. La naturaleza de mis experimentos excluía la posibilidad de que los cambios fueran producidos por perturbaciones atmosféricas, como algunos han afirmado temerariamente. Fue algún tiempo después cuando me vino a la mente la idea de que las perturbaciones que había observado podrían deberse a un control inteligente. Aunque no podía descifrar su significado, me era imposible pensar en ellos como algo completamente accidental. Crece constantemente en mí la sensación de haber sido el primero en escuchar el saludo de un planeta a otro. Había un propósito detrás de aquellas señales eléctricas, y fue con esa convicción que anuncié a la Sociedad de la Cruz Roja cuando me pidió que señalara uno de los grandes logros posibles de los próximos cien años, que probablemente sería la confirmación e interpretación de este desafío planetario para nosotros. Desde mi regreso a Nueva York, trabajos más urgentes han consumido toda mi atención, pero nunca he dejado de pensar en aquellas experiencias y en las observaciones hechas en Colorado. Soy una persona constante. Estoy esforzándome por mejorar y perfeccionar mi aparato, y tan pronto como sea factible, retomaré el hilo de mis investigaciones en el punto en que me he visto obligado a dejarlo por un tiempo. En la etapa actual de progreso, no habría obstáculo insuperable para construir una máquina capaz de llevar un mensaje a Marte, ni habría gran dificultad para registrar las señales que nos transmiten los habitantes de ese planeta si son electricistas hábiles. Una vez establecida la comunicación, incluso de la manera más simple, como por un mero intercambio de números, el progreso hacia una comunicación más inteligible sería rápido. La certeza absoluta en cuanto a la recepción e intercambio de mensajes se alcanzaría tan pronto como pudiéramos responder con el número cuatro, digamos, en respuesta a la señal 1-2-3. Los marcianos o los habitantes de cualquier planeta que nos haya enviado señales entenderían de inmediato que habíamos captado su mensaje a través del golfo del espacio y les habíamos enviado una respuesta. Transmitir un conocimiento de la forma por tales medios es, aunque muy difícil, no imposible, y ya he encontrado una manera de hacerlo. ¿Qué tremendo revuelo provocaría esto en el mundo? ¿Tardará mucho en llegar? Para que algún tiempo se cumpla debe quedar claro para todo ser pensante. Algo, al menos, ha ganado la ciencia. Pero espero que también se demuestre pronto que en mis experimentos en Occidente no estaba simplemente contemplando una visión, sino que había captado una gran y profunda verdad. Gracias. 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 Gracias.